Gracias por estar conectados, gracias a los expositores del día de hoy, gracias a Pfizer, a la asociación y a la gente de CENCAS que hace posible ese evento. Así que bueno, hoy nos toca el módulo 3, el módulo 3 se va a referir a distintos aspectos del manejo de la enfermedad todavía localizada, conceptos nuevos en el tratamiento bloco regional, tratamiento achuvante, GERDOS y de triple negativo. Así que todos ustedes saben que la única forma que tenemos es tener feedback de ustedes, lo poco que se puede hacer con los Zoom es tener que nos envíen preguntas, comentarios, así que en la página donde ustedes están conectados van a tener un espacio donde ustedes pueden formular ahí las preguntas. Hasta ahora hemos recibido muchas, vamos a intentar contestarlas en el día de hoy y si las que no se puedan contestar serán igual contestadas al final de la cursada, pero son muy bien recibidas todas esas esos comentarios, esas preguntas que nos pueden hacer. Así que bueno, los dejo con Cristian que va a seguir con la coordinación de la sesión de hoy. Gracias Jorge, bienvenidos a todos a este módulo 3. Les voy a presentar la primera de las charlas que la va a dar el doctor Federico Coló. Federico es director del Centro Mamario Alexander Fleming y es expresidente de la Sociedad Argentina de Mastología y nos va a hablar del manejo quirúrgico de la axila o neoadjuvancia. Federico, te dejo con la presentación. Muchas gracias, buenas noches a todos, muchas gracias a la asociación, a Cristian, a Jorge, son unos amigos, darme esta charla para 15 minutos. Vamos a tratar de navegarla lo más rápido posible. Bueno, hoy vamos a hablar del manejo quirúrgico de la axila, posquimioterapia en nuestro ánimo. La siguiente. Vamos a hablar sobre tendencias en tratamiento locorregional de la axila, el estatus axilar prequimioterapia en la axila N0 y N1, el estatus axilar posquimioterapia en la axila N0 y N1, futuras direcciones y las conclusiones. La siguiente. ¿Cuáles son las tendencias? Actualmente es muy importante la adecuada selección de pacientes. No hace muchos años, todas las pacientes que iban a quimioterapia por neoadjuvancia iban a la infa de nectomía axilar. El descalamiento de la cirugía también llegó para la quimioterapia por neoadjuvancia y creo que hoy vamos a ver cuáles son las pacientes que uno puede descalar el tratamiento quirúrgico en la axila y cuáles no. La siguiente. La siguiente. También en estas tendencias vamos a ver la reducción de la extensión de la cirugía con el downstaging de los ganglios comprometidos inicialmente y cuáles vamos a poder hacer una biopsia de ganglios en tinela. La siguiente. La reducción de la extensión locorregional de la radioterapia. ¿Qué pacientes van a recibir la radioterapia y qué pacientes no vamos a indicar de la radioterapia? La siguiente. Y el potencial de eliminación del tratamiento rojo, loco regional. Tal vez en un futuro no muy lejano, dejaremos de hacer cirugía en la mama y radioterapia en la mama y en algunos casos en las axilas también. La siguiente diapositiva. Las indicaciones actuales con intenciones de preservar la axila son axilas clínicamente, ecográficamente N1. Son aquellas pacientes que tienen ganglios axilares móviles y no adheridas entre sí. La siguiente. Si bien hay muchos estudios. La siguiente. Si bien hay muchos estudios que incluyen paciente N2, nosotros en la paciente N2 preferimos todavía, luego de la quimioterapia neoyuvante, hacer una linfa de nectomía axila. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el momento de hacer la quimioterapia neoyuvante? Durante mucho tiempo se pensó que lo ideal era hacerla antes porque estaba virgen la axila, había buen acceso a los ganglios a través del tecnecio y del colorante, etcétera, etcétera. Pero hoy en día nadie piensa en hacerlo antes, sino siempre se hace luego. ¿Y cuáles son las ventajas? La siguiente. Es un solo procedimiento. La siguiente. Aprovechamos la respuesta en la axila, hasta el 74% de las pacientes GER2 positivos. La siguiente. Disminuye el número de disecciones axilares. La siguiente. Y no retrasa el inicio de la quimioterapia. Si yo opero una paciente de inicio, seguramente la quimioterapia va a empezar entre 30 y 40 días del día de la cirugía. Y en estos casos creo que es un delay innecesario. La siguiente. Cuando evaluamos el compromiso de la axila, nos referimos a un viejo trabajo del B18 de Fischer en el 97. Cuando hacían cirugía primaria, el 48% de las pacientes que se consideraban axila negativa, finalmente tenían axila positiva. Y las que hacían quimioterapia previa a la cirugía, es decir, la neoyuvancia en aquel momento, el 33% de ellas tenían axila positiva. ¿Qué pasaba en aquel momento? Todas esas pacientes solamente se evaluaban clínicamente. Y hoy en día es fundamental la incorporación de la ecografía. La siguiente. La ecografía axilar es simple, es económica, es mínimamente invasiva, nos brinda información útil para decidir el tratamiento de una axila N0 o una axila N1. Permite marcar con clip o carbón los ganglios punzados. Y esto es fundamental, y lo vamos a ver luego, la importancia de marcar estos ganglios que se punzan. La sensibilidad varía entre el 47% y el 90%. Tiene una alta especificidad del 100%. Pero si analizamos la sensibilidad, cuando las metástasis en el ganglio es menor de 5 milímetros, la sensibilidad del 44%, pero sube al 93% cuando la metástasis es mayor de 5 milímetros. No podemos pensar que la ecografía va a determinar todas las metástasis. Las células tumorales aisladas, las micrometástasis, las metástasis pequeñas, seguramente se van a escapar de la ecografía. Pero aquellas metástasis mayores de 5 milímetros seguramente van a ser detectadas por un ecografista de experiencia. Entonces, el estatus de axilar pre-quimioterapia, tenemos dos posiciones, axila clínica y ecográficamente negativa. En el tumor inicial del cáncer de mama, nosotros nos basamos fundamentalmente en el examen clínico de la axila, pero en la quimioterapia no ayudante es fundamental tener una ecografía aún en esas pacientes con la axila clínicamente negativa. Y luego tenemos axila clínica y ecográficamente positiva. ¿Cuáles son esas pacientes? Las pacientes que tienen un ganglio palpable o un ganglio no palpable, pero en la ecografía aparece un engrosamiento, más de 3,5 milímetros de la cortical. Esas pacientes son pasibles de punción, y si la punción es positiva, se considera axila positiva. La siguiente. Vamos a hablar ahora de axila clínica y ecográficamente negativa. Es decir, paciente que inicia N0, clínica y ecográficamente negativa, y permanece de este estatus luego de la quimioterapia neoyuvante. Inició N0, hizo quimioterapia, terminó N0, esa paciente va a un ganglio centinera. La siguiente. Si nosotros analizamos la tasa de recurrencia axilar del MD Anderson, 1.2%, el trabajo francés Gania 2, 0.2%, el trabajo japonés Hikei 0%, y en nuestra experiencia en Fleming 0%. De esas pacientes que hicieron quimioterapia neoyuvante, que tuvieron 0% recaída axilar, dos tuvieron recaídas viscerales, y tuvimos un óbito, pero en la axila ninguna recayó. La siguiente. Este es un trabajo de Chong Heng, es un paciente N0 que hace quimioterapia, hace biopsia de ganglio centinera, y luego linfra en ectomía axilar. Es un trabajo, es un metaanálisis de 16 estudios, que incluye 1.456 pacientes, con una tasa de identificación del 96%, y una tasa de falsos negativos del 6%. Aparece un concepto que es la tasa de identificación. Tengan en cuenta que tiene que ser muy importante, la tasa de identificación tiene que ser por arriba del 90% de estos gastos, y la tasa de falsos negativos tiene que estar en un dígito. La siguiente. Este es otro trabajo más reciente, donde en pacientes con axila negativa de inicio, y axila negativa post quimioterapia no adyuvante, solamente menos de un 10% tuvieron axila positiva, y de estas el 5% hicieron radioterapia. La siguiente. Entonces, sin estudios randomizados, es aceptado que pacientes N0 que reciben quimioterapia no adyuvante, y permanecen N0, pueden ser tratados solamente con biopsia de ganglio centinera, solamente sin linfadenectomía y radioterapia posterior. La siguiente. Veamos ahora entonces axila clínica y ecográficamente positiva por punción. No es la sospecha ecográfica, sino la confirmación ecográfica por punción, con la aguja fina o aguja gruesa, lo que disponga en ese momento el ecografista. La siguiente. Entonces, N1 por citología o histología, post quimioterapia se transforma en N0. ¿Qué es lo que sucede? Clínicamente eran sospechosas, la paciente hace quimioterapia, esa axila es N0, y a esa paciente le hacemos ganglio centinera. No hacemos ecografía, no hacemos ningún estudio por imagen, ni tampoco resonancia de la axila, para determinar si hacemos un ganglio centinera, las pacientes que convirtieron de N1 a N0. La siguiente. En cambio, las pacientes que permanecen en N1, que permanecen clínicamente positivas, van directamente a la linfra de nectomía axilar. La siguiente. Entonces, determinar la tasa de identificación que había hablado recién, y la tasa de falso o negativo, y su actual factibilidad. La siguiente. Estos son los trabajos que nos indica a nosotros la tasa de identificación y los falso negativo. El primero es el B27, luego el 1071, Centina, el trabajo canadiense, ESNFNAC, y el Gaña francés, punto 2. La siguiente. Fíjense qué es paso importante que son estos trabajos. Y estos trabajos nos dan un nuevo concepto que vamos a hablar ahora, que es el TAP. El primer trabajo de Mamounas, con una tasa de identificación, utilizando solamente azul patente, de 78%. Y si hago una tasa, una técnica combinada, entre azul y un radioisótopo, me voy casi al 90% de tasa de identificación. El trabajo 1071, tiene una tasa de identificación sin clip del 19%, y esa tasa, perdón, de falso negativo, 19%. Si yo clipo los ganglios que he punzado, la tasa de falso negativo es de 6.8%. El trabajo canadiense, agrega la inmunohistoquímica, y la tasa de falso negativo del 13%, a una tasa de falso negativo de un dígito, 8.4%. Y el trabajo Centina, que es muy importante, con un solo ganglio, tiene una tasa de falso negativo de 24%. Si identifico tres ganglios, tengo una tasa de falso negativo de 10%. La siguiente. Aparece nuevamente el concepto de TAT. La siguiente. Fíjense en la experiencia de MD Anderson, cuando tenemos ganglios clipados y no clipados. En el medio tenemos ganglios Centinela, con una tasa de falso negativo del 10.1%. Si lo clipo el ganglio, la tasa de falso negativo de 4.2%. Pero si yo busco el ganglio Centinela y el clipado, la tasa de falso negativo es de 1.4%. La siguiente. El ganglio Centinela clipado en un 23% no correspondía al ganglio Centinela. Si no hubiésemos removido ese ganglio clipado, hubiese quedado puesto en la axila. La siguiente. TAT es un concepto actual que es fundamental entender para los cirujanos. Es el target axilar dissection, es decir, la disección axilar dirigida. La siguiente. Acá se incluye todo lo que hemos hablado, el trabajo de Mamona, Centinela, el 10.71, el canadiense y el francés. ¿Y qué hacemos en el TAT? Remover el ganglio positivo identificado con carbono o clip. La siguiente. Utilizar técnica dual con tecnesio y radioisótopo para poder identificar el ganglio Centinela. La siguiente. Encontrar tres ganglios. La siguiente. Buscar y remover todo ganglio palpable e identificarlos. La siguiente. Congelar y diferir los ganglios Centinelas identificados. La siguiente. Y cualquier ganglio positivo en la congelación o en el estudio diferido es indicación de limpa de anectomía axilar. La siguiente. El trabajo de Milán, el trial de Milán, que es reciente, el paciente es N0, N1, N2, no le hicieron la infanectomía axilar si el ganglio fue negativo con un follow-up de 61 meses y solamente tuvieron la recurrencia axilar. Eso es el 0.7%. La siguiente. Entonces, si nos remitimos al trabajo canadiense, ¿cuándo está indicada la infanectomía axilar? Para nosotros, igual que los canadienses, en pacientes N2, siempre hacemos la infanectomía axilar. Pero veamos que en pacientes N1 con ganglio positivo, tenían ganglios no centinelas en el resto de la axila en un 56%. Con MIG en un 38%. Y con células tumorales aisladas, que uno piensa que el bajo volumen de enfermedad va a tener pocos ganglios no centinelas comprometidos, tenía un 57% de ganglios no centinelas en la axila comprometidos. La siguiente. Y lo mismo pasa con el trabajo de memoria. En este trabajo, donde tenían un ganglio al menos, había ganglios no centinelas positivos en el 59% de las pacientes que tenían micrometástasis. Y en el 63% de las pacientes con macrometástasis. Es decir, que el bajo volumen del compromiso ganglional no es indicador de bajo riesgo de ganglios no centinelas positivos. La siguiente. Futuras direcciones. La siguiente. Hay dos trials que son muy importantes. Uno es el 11-202. Es un trabajo que va a finalizar en el 2022. Estamos en el 2021. Biose ganglios positivos, post-quimioterapia no ayudante. Son dos ramas. Radioterapia sola versus radioterapia más linfraenectomía axilar. Queremos saber qué le va a aportar la radioterapia a aquellas pacientes que se hicieron linfraenectomía y a aquellas que no. La siguiente. La siguiente es el B51. Lo está dirigiendo Volman y Terry Mamounas. Y este peor todavía. Va a finalizar en el 20-28. En aquellas pacientes N1, N0. Y el objetivo es evaluar si la adicción de la radioterapia disminuirá la recurrencia axilar. La siguiente. Esta es la experiencia del Instituto Alexander Fleming. Nosotros en el año 2010 quisimos validar con 51 pacientes en nuestra experiencia. Tuvimos una tasa de identificación del 94%. Por arriba del 90% recomendado. Y una tasa de falsos negativos de 5.26. Es un dígito. Es un excelente número para falsos negativos. La siguiente. Estas son nuestras pacientes. Son sobre 2.800 pacientes. Hicimos 280 ganglios en tinela. Esto debe tener ya unos cuantos meses. Es decir que el 10% de la población lleva neoadjuvancia. La edad promedio 47. El tamaño clínico inicial 5.3%. La tasa de identificación ya desde el momento es del 91%. Fueron no identificados 17. El 9%. Esas pacientes van directamente al infradenectomía axilar. Si yo no encuentro el ganglio que tiene carbón. Si yo no identifico tres ganglios en tinela. Si yo no hago los estudios como corresponden. Esa paciente tiene que ir al infradenectomía axilar. No nos podemos quedar con la duda si tiene más ganglios comprometidos o no. La siguiente. El 60% en la actualidad de nuestras pacientes van a quimioterapia. Aquellas pacientes GER2 positivo y triple negativo. Algunas pacientes luminales B. Inicialmente lo hicimos en luminales A. Pensar que en luminales A con quimioterapia, neoadjuvante, vamos a tener una respuesta completa patológica. Realmente lo logramos en un 10% o menos de nuestras pacientes. La siguiente. Resumiendo. Entonces, en axila pre-quimioterapia clínica y ecográficamente negativa. Van a quimioterapia. Se evalúan pre-a la cirugía y son clínicamente negativos. El ganglio es en tinela negativo. No hacemos absolutamente nada más. Ni radioterapia ni la infradenectomía axilar. La siguiente. Axila pre-quimioterapia clínicamente sospechosa y por función positiva son N1. Quimioterapia, pre-quimioterapia son N0. Van a ganglio centinela en esas pacientes. Si la biopsia del ganglio centinela es negativa, todavía a la espera del B51 hacemos radioterapia en la axila. Si el ganglio centinela es positiva, ya sea intraoperatorio o el estudio diferido, va a linfa de la infradenectomía axilar con o sin radioterapia acorde al compromiso ganglional de la cápsula, de la grasa, etcétera, etcétera. La siguiente. En aquellas pacientes con axila pre-quimioterapia con clínica y sospecha N1 con quimioterapia y pre-cirugía son positivas clínicamente, van directamente a linfa de la infradenectomía axilar eventual radioterapia. La siguiente. Conclusiones en la axila. La siguiente. Utilidad y beneficio de la ecografía axilar. La siguiente. Biopsia ganglional se tiene la post-quimioterapia en pacientes N0, N0 se puede hacer. En N1, N0 también. Es fundamental la adecuada selección de la paciente. La siguiente. El concepto de TAP. Recuerden los conceptos de TAP que son muy importantes. La siguiente. Y la importancia del trabajo multidisciplinario. La siguiente. No existen aún los resultados de los estudios randomizados que hablamos recién en el 11202 y el D51 que evalúen los efectos de la omisión de la linfa de la infradenectomía axilar o radioterapia luego la quimioterapia no adyuvante que transforma un N1 en el N0 pero en la mayoría de los centros europeoamericanos hay una tendencia a abandonar la linfa de la infradenectomía axilar siempre y cuando se respete el concepto de TAP. La siguiente. Si logramos conservar la mama post-quimioterapia porque hay que intentarlo también en la axila. La siguiente. Muchas gracias y me pasé seis minutos Jorge. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que una síntesis muy bien y realmente dejaste muy claro todos los conceptos pero igual después vamos a tratar de hacerte alguna pregunta. Bueno, vamos a pasar al segundo tema que es radioterapia achubante en respuesta completa matológica y las consideraciones en enfermedad mica metastásica en axila nos va a hablar de esto el doctor Gustavo Ferrari que es presidente el presidente actual de la SATRO Sociedad Argentina de Radioterapia así que es un gusto grande contar contigo y te dejo la audiencia para que empiece tu charla. Gracias. Bueno, y comparto acá mi pantalla bueno ante todos muy agradecido son dos temas puntuales que vamos a ir viendo como ya dijo Jorge mis agradecimientos a los directores Cristian, Jorge y a la asociación bien partamos de la base que la quimio neoadjuvante y posterior radioterapia son dos marcos conceptuales que básicamente son propuestos y son competitivos por un lado ver si esa intensidad y ese alcance de esa radioterapia regional debería corresponder a los estadios iniciales pre quimioterapia como mencionó el el doctor Coló y por otro lado si si esa respuesta a esa quimioterapia debería ser determinante del volumen pero el gran inconveniente es que no hay estudios prospectivos en este escenario con lo cual es un gran dilema para nuestra especialidad entonces resumiendo es un balance de la enfermedad clínica de inicio con el estadio patológico pos neoadjuvancia bueno el el estudio de Oxford del 2018 ya determinó que alcanzar respuesta patológica completa es un factor pronóstico de la sobrevida de estos pacientes entonces los dos objetivos que quiero mencionar es que índices de lo que es recaída local hay en estos pacientes que alcanzan respuesta patológica completa pos neoadjuvancia sometidos a no a una radioterapia post mastectomía y por otro lado evaluar lo que es beneficio de esta irradiación en los pacientes respondedores con axila positiva que alcanzan la respuesta guionard completa entonces la el gran interrogante es qué pasa con estos pacientes con la recaída local que alcanzan la respuesta patológica completa bien estuve buscando estudios de estudian radioterapia post mastectomía con respuesta patológica completa son prácticamente siete no les voy a hablar de todos pero básicamente incluyeron casi dos mil quinienta pacientes novecientos treinta y siete radioterapia perdón este sí y mil quinientas no y cuatrocientas quince pacientes tuvieron respuesta completa post neo ad sub ansia los datos combinados mostraron que irradiar estos pacientes mostraron menor riesgo de lo que fue recaída loco regional utilizando radioterapia post mastectomía con una P significativa pero vamos a ir un poco a los estudios de su grupo si como ustedes saben lo que más han estudiado son los del Andy Anderson este es un estudio del doctor Juan este fíjense la mayoría eran estadios tres catorce pacientes radioterapia post mastectomía seis por ciento no pero eran todos con respuesta patológica completa que vieron ellos que los estadios uno y dos b con respuesta patológica completa no hubo diferencia significativa en lo que fue recaída loco regional a los a los diez años pero por el contrario los estadios con enfermedad estadios tres a y algunos de mayor estadio que incorporaron cuatro con respuesta ahí sí ya evidenciaron una reducción significativa de la sobrevida este estudio fue más interesante también de el Andy Anderson del doctor Maguire eran todos pacientes con estadios dos estadios tres todos con respuesta patológica completa post quimioterapia 66% estadios tres 72 pacientes radioterapia post mastectomía 34 no fíjense que no hubo recaídas locales en estadios clínicos uno y dos independientes se hacían o no radioterapia post mastectomía y por el digamos por el otro lado los pacientes con estadio tres y con respuesta patológica completa ahí sí cuando se irrodió hubo mejoría de lo que fue recaída loco regional en forma significativa y se asoció a la sobrevida a diez años este es otro del Andy Anderson pero fíjense que eran pacientes de tres que eran n cero con respuesta también patológica completa 72% radioterapia post mastectomía y fíjense no hubo diferencia en efectuar radioterapia o no bien entonces básicamente estas series institucionales nos muestra que los pacientes con enfermedad estadios uno y dos no tendrían beneficio de efectuar radioterapia post mastectomía mientras que los estadios más avanzados sí y como factores predictivos a diez años son básicamente pacientes con enfermedad avanzada como pueden ver compromiso de la piel supraclavicular receptor negativo etcétera etcétera el otro estudio también mencionado por el doctor Coló son los estudios de el ncrp 18 27 que fíjense 80% eran estadios 2 con una recaída general del 11% ninguno de estos pacientes hizo radioterapia post mastectomía pero con una con una respuesta completa patológica pobre a lo mejor por el uso de los agentes sistémicos y con una recaída del 12% vamos con los diferentes estadios fíjense estadios tempranos los que alcanzaban respuesta patológica este axilar este recaída menos el 6% de aquellos con axila positiva posneo ayudancia pero recuerdo estadios tempranos 10% y los estadios clínicos 3 algo similar aquellos que alcanzaban respuesta completa tanto en la mama como en la parte axilar creo 10% pero aquellos que no lo alcanzaban fíjense una recaída del más del 20% concluyendo si bien ese número de pacientes como mencionamos tuvieron respuesta patológica posneo adjuvancia baja corrobora los estudios de el MD Anderson que los pacientes con estadios 2 tienen bajo riesgo de recaída local regional después hubo otros estudios francés que ellos evaluaron principalmente respuesta patológica axilar pacientes con axil positiva eran la mayoría estadios 2 y el 34% alcanzó respuestas patológicas completas en la mama no hubo diferencia significativa en lo que fue a 10 años periodo libre de lo que es enfermedad como en sobrevida y otro estudio coreano replicó los resultados todos con respuesta completa patológica axilar el 50% era estadio 1 quedó enfermedad residual también si bien hubo mejoría con control loco regional no fue significativo esto es de hoy de ESMO de ellos muestran resultados de los estudios alemanes como ustedes conocen HEPAR el TRIOD 4 quinto que hicieron quimioterapia neoad ad yuante y ella sugiere no descalar fíjense principalmente cuando uno irradió mejoró los índices de lo que fue recaída local y puntualmente como es este tema los pacientes que tuvieron respuesta patológica completa en mama irradiarlos fue estadísticamente significativo recayeron menos y aparte tuvieron impacto en lo que fue periodo libre de enfermedad a los cinco años también en forma significativa que pasa con los con sus tipos biológicos ningún estudio lo ha mencionado simplemente otro que mencionó el doctor coló de doctor ha fíjense principalmente pacientes con alzir positiva y ellos lo que evaluaron que los subtipos histológicos triplenes estuvieron asociados a una mayor recaída local no hubo diferencia con lo que fue sobrevida pero nuevamente cuando uno irradió tuvieron disminución de la respuesta entonces parece ser que triplenes tiene mayor impacto otro más de Andy Anderson los pacientes con HER2 ya en la era trastuzumab tuvieron mayor factores pero que fue recaída HER2 y cuando ellos combinaron estadios 3 y aquellos que no alcanzaron respuesta patológica cuando sumaban factor eran bastante detrimentales entonces y esto es de fíjense astro el año pasado que ellos juntan pacientes de todo NSAVP 18 B27 B40 B41 todos con respuesta clínica completa en la parte ganglionar pero con enfermedad residual y las conclusiones de estos pacientes es qué pasa con ellos entonces como saben el B18 B27 como no se irradió pero había enfermedad residual se asoció a peor pronóstico de sobrevida el estudio B40 y B41 que incluyeron trastuzumab algunos fueron irradiados resultados similares si queda enfermedad ganglionar peor sobrevida y mayor recurrencia a distancia entonces los autores sugieren que hay que tener cuidado en omitir lo que es radioterapia local regional y bueno esto ya lo está mencionado por el doctor este estudio va a estar determinándonos realmente si los pacientes que adquieren respuestas completas ganglionar realmente pueden beneficiarse con lo que es irradiación ganglionar y su objetivo principal es intervalos libres de lo que es recurrencia invasora local quiero mostrarles este dato este estudio finalizó en diciembre del año pasado y fíjense que importante la mayoría de los pacientes eran G2 positivos una alta proporción triple N respuesta completa patológica en mama casi 80% y la mitad de los pacientes hicieron mastectomía así que calculo que en 4 o 5 años ya va a estar básicamente les muestro unas recomendaciones de San Antonio pacientes con estadios favorables axila negativa desfavorable que obviamente siguen siendo negativos estos pacientes no tendrían indicación de radioterapia ganglionar el gran dilema de gesto aquellos pacientes con enfermedad este desfavorable axila positiva que adquieren posteriormente a una quimioterapia axila negativa serían lo que deberían estar enrolados en el B51 pero bueno nuestras consideraciones serían irradables pacientes jóvenes grado 3 invasión nifovascular positiva triple N y con tumores residuales de más de 2 centímetros y finalmente los estadios 3 como ya hemos mencionado independientemente de la de lo que es respuesta si hay que irradiarlos este en en forma comprensiva con las áreas ganglionares bien vamos al otro tema que son los pacientes con enfermedad este PN1 micrometastásica como sabemos bueno ha ido una modificación pero que es disección axilar acero canilo sentinela dos estudios evaluaron ellos el estudio Z11 el estudio de la doctora Calinberti donde ellos encontraron que había entre un 10 a un 13 por por ciento que otros ganglios positivos que no eran sentinelas y cada vez podemos determinar que hay un aumento de estas células tumorales algadas o este digamos micrometastásicas entonces uno de los puntos más importantes es si esto impacta en lo que es recurrencia y en la sobrevida de los pacientes hay varios estudios no se lo voy a estar mencionando a todos uno de los más importantes el estudio holandés mirror como ustedes saben fue un estudio que lo que hizo fue evaluar pacientes con enfermedad micrometastásica que no que no hicieron este tratamiento sistémico versus otros que si fíjense 85% recibieron y aquí hubo un gran impacto justamente de que mejoraron lo que fue el periodo libre de enfermedad en forma significativa el otro estudio de la doctora Galimberti este resultado similares todas las este todas estas pacientes 91% cirugía conservadora pero posteriormente recibieron 95% 97% radioquimioterapia con lo cual como pueden ver acá abajo no hubo diferencias de lo que fue recurrencia y este estudio fue el estudio NSVP B32 donde acá sí ellos ven que cuando no hay ninguna terapia posterior sí impacta negativamente en los periodos libres de enfermedad y la sobrevida entonces los pacientes con enfermedad PN1 micrometastásica tienen reducción leve de periodos libres de enfermedad pero se compensan con terapias ayuvantes entonces la gran controversia es qué hacemos con estos pacientes irradiamos o no las áreas ganglionares bien como ustedes saben hubo dos estudios el estudio canadiense el M20 y el tema que ellos incluyeron pacientes M0 pero de alto riesgo de 3 grado 3 etc etc y el estudio del doctor Formas incluyó pacientes M0 prácticamente en un 40% el gran inconveniente que es una aplicabilidad incierta porque no informaron pacientes con enfermedad micrometastásica el estudio Z1 fíjense fue un estudio que incluyó prácticamente en ambas ramas 37 47% de pacientes con enfermedad micrometastásica el gran inconveniente fíjense 50% de estos pacientes recibieron tangenciales altos eso significa que irradian nivel 1 nivel 2 y aparte irradiaron 15% nivel 3 y aparte supraclavicular en contra de lo que fue protocolo entonces a ciencia cierta nos deja muchas dudas de que deben irradiar después el estudio de la doctora que fue solamente de enfermedad micrometastásica fíjense cuando escriben no hay detalles de campos radiantes el 19% hizo radioterapia intraoperatoria y la mayoría como ya les mencioné hizo radioterapia adyuvante y quimioterapia lo más importante fíjense 91% cirugía conservadora pero hubo 6 recurrencias axilares dos pacientes no hicieron radioterapia y dos pacientes hicieron radioterapia intraoperatoria entonces no debería hacerse y finalmente el el estudio amaros que incluyó 40% con enfermedad micrometastásica el gran inconveniente es que ellos irradiaron todo la mama en nivel 3 y la fosa supra radicular el 18% hizo mastectomia entonces las conclusiones es que es razonable irradiar pacientes con enfermedad micrometastásica que han sido elegibles se pueden hacer tangenciales altos como hemos mencionado que curran nivel 2 3 el amaro fue un poquito más allá el acoso lo hizo pero que es importante para determinar esto deberíamos considerar tamaño tumoral la edad joven de la paciente grado alto histológico receptores hormonales y el tratamiento sistémico ¿qué pasa? ciertos pacientes reciben mastectomía y nos encontramos con una micrometastasis este estudio que fue publicado el año pasado fíjense post post mastectomía sobrevida en estos pacientes no tuvo impacto y otro estudio de la doctora Mónica Morro que ella determinó si en estos pacientes con micrometastasis o con células aisladas tenían indicación o no de hacer post mastectomía fíjense recaída 3.9% entonces ¿qué pasa? vamos hacia lo que es determinar si irradiamos estos pacientes basado en la biología molecular el estudio este MA39 incluyó pacientes N1 N3 con oncotaip menos de lo que es 18 el gran inconveniente es que no incluyó pacientes con enfermedad micrometastásica entonces si este trial muestra que no hay detrimento de omitir radioterapia ganglionar podríamos inferir resultados similares de baja carga tumoral axilar es un poco de los cuestionamientos así que bueno conclusión final último slide entonces los pacientes N1 tienen tienen resultados de lo que es sobrevida y una y una recaída local que es intermedia entre una axila negativa y una macroscópica lo que es radioterapia loco regional no debe ser rutinariamente administrada por los radiooncólogos deberíamos considerar factores de alto riesgo edad joven tumores voluminosos grado 3 obviamente margen positivo que deberían reoperarse y receptores negativos es importante discutir estos pacientes fundamentalmente para estimar qué riesgos tendrían sobre lo que es recaída y como mencionamos la posibilidad de evaluar que hubiera otros ganglios no no centinelas y son necesarios estudios prospectivos randomizados que a la fecha no hay ninguno así que bueno muchas gracias por su atención bueno muchas gracias Gustavo excelente la presentación vamos bien con el tiempo así que vamos a pasar a la mesa de debate la primera mesa de debate que tenemos a la cual vamos a sumar a las preguntas de la discusión a la doctora Carolina Chacón que todos la conocemos es para el servicio de radioterapia del instituto Alexander Fleming así que vamos a pasar a las preguntas tengo acá una pregunta para Federico si hay algunas en el chat te voy a ir haciendo algunas que van apareciendo en aquella paciente que comentaste muy bien que para nosotros los oncólogos es muy importante acerca de el engrosamiento de la cortical y que el punto de corte en la ecografía es 3.5 milímetros me parece que es algo que debemos tenerlo incorporado para el manejo multidisciplinario en aquella paciente que clínicamente de inicio es una axila negativa y que decidimos hacer quimioterapia neoadjuvante y que previo a la cirugía por algún hallazgo o ya sea por ecografía que detectamos un engrosamiento o clínicamente encontramos una axila positiva intratratamiento ¿cómo proceden en la práctica habitual con estos casos raros si van a una biopsia si hacen el vaciamiento o si hacen un ganglio centinela? Cristian es una situación cotidiana ¿qué decidimos hacer con cada axila? si la axila es clínicamente negativa va a una ecografía para hacer una punción ante la sospecha de una cortical engrosada si la axila es clínicamente positiva un 30% está sobre diagnosticado porque puede tener una axila grande con un ganglio grande con un reemplazo adiposo de todo el ganglio y yo la puedo considerar positiva en realidad es un reemplazo adiposo del ganglio y nada más el que decide para un lado o para el otro es la ecografía el que decide si va a punción es la ecografía puede ser con la aguja fina puede ser con la aguja gruesa no olvidarse de ponerle carbón si tienen clip ponerle clip el carbón no se mueve a la salida del ganglio no dentro del ganglio el carbón el carbón debe ser puesto cuando retiro la aguja por fuera del ganglio y cinco meses después uno va a la cirugía y encuentra el ganglio ese lugar y ese ganglio tiene que ser removido clarísimo buenísimo acá en el chat te preguntan si la eco detecta más de un ganglio cómo proceden si opcian ambos y si ponen clip a todos esa pregunta es muy buena el ecografista tiene que decir encuentro un ganglio dos ganglios en qué nivel se encuentra el ganglio la semana pasada operamos una paciente que inicialmente tenía cinco ganglios los cinco ganglios fueron marcados y el más difícil de marcar fue el del tercer nivel que era un ganglio muy pequeño que Miller le metió una aguja y dio positivo removió sacó la aguja le dejó carbón y a esa paciente le hicimos el ganglio centinera de los niveles bajos y después le hicimos la linfa de nectomía los niveles bajos dieron negativos y el del tercer nivel que hubo que entrar por una incisión infraclavicular encontramos el carbón y era un ganglio positivo si yo tengo varios ganglios y en el tercer nivel esa paciente tiene que ir a la linfa de nectomía y lo ideal sería ponerle carbón a esos ganglios del tercer nivel o los ganglios que están por detrás del pectoral uno se olvida de buscar esos ganglios esos ganglios también tienen que ser removidos muy bueno Jorge alguna pregunta no tampoco la 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 primera pregunta que hiciste pero al revés tenemos una una paciente con una axila clínicamente y por ecografía negativa pero dijiste bien que son el 40% de las lesiones chicas milimétricas tienen son pescados o captados por ecografía o sea que ahí tiene una alta posibilidad de considerarla negativa entonces considera negativa el tratamiento de la adjuvante sigue siendo negativa la axila la hace gangliosentinela y ese gangliosentinela después viene que tiene la micrometástasis o la enfermedad una enfermedad de pequeño volumen y hace eso en esos casos se opera de vuelta igual se hace lo que se hace habitualmente con los datos de la cosa Z11 o tenés más y menos oxidar que hacerle es interesante tu pregunta Jorge primero no podemos extrapolar los datos del Z11 a la quimioterapia en el yuante creo que son dos cosas totalmente distintas extrapolarlo termina uno confundiéndose a este lo pero a este no lo pero y a la pregunta tuya te agrego algo más ese ganglio que fue removido en el estudio diferido dice que tiene cambios producidos por la quimioterapia entonces este paciente tiene que ir a cirugía ese paciente en un alto porcentaje más del 40 50% tiene ganglio no sentinela positivo si uno analiza el Z11 el Z11 eran dos ramas recuerdan una rama se hizo ganglio sentinela y la otra hicieron la infanectomía axilar las pacientes que hicieron la infanectomía axilar un 27% tenían ganglios no sentinela positivos pero recayeron solamente un 5% acá es distinto acá es distinto porque yo tengo una micrometástasis puedo tener más de un 40 un 50% de ganglios no sentinela positivos es una paciente con alta chance de curarse paciente GER2 positivo que tiene alta chance de solucionar su problema con la quimioterapia y estamos dejando enfermedad residual en la axila creo que sería un error y muchas veces sucede en los estudios diferidos en los lobulillares que el estudio intraoperatorio del ganglio sentinela es negativo y después viene la patología y empezamos la irradiamos no lo irradiamos creo que tenemos que saber si tiene compromiso de la grasa cuántos ganglios comprometidos tenían esos datos los necesita el oncorreón para hacer la radioterapia no es lo mismo una achumancia Z11 es otra cosa algo que se hizo primero la quimioterapia pero quizás hay al respecto algún estudio que se esté haciendo algo parecido de dejar no nadie nadie se anima porque es muy alta la posibilidad nadie se anima hay muchos ganglios que quedan ahí hay que ver si esos micrometástasis o esa enfermedad residual que queda significa un alto porcentaje de recaída o cambios en la sobrevida en la que yo tengo muchas dudas Jorge es en el trabajo canadiense los canadienses para bajar la tasa de falsos negativos del 13 y pico por ciento a un dígito hicieron inmunitoquímica de los ganglios que se abandonó en el Z11 no tienen no incluye ya lo abandonamos hace mil años ellos lo incluyeron qué pasa con esos pacientes que tienen células tumorales aisladas le hacemos la linfa de anectomía no le hacemos la linfa de anectomía le hacemos radioterapia todavía no queda claro y recién Gustavo también lo comentó en muchas veces qué hacemos con las pacientes con micrometástasis o más que nada con las células tumorales aisladas yo todavía no tengo la respuesta yo quería hacer un comentario no sé Gustavo qué te parece sí 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 totalmente de acuerdo justamente es lo que no es lo que no sabemos por eso mostré toda esa 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 información sí sí totalmente de acuerdo Federico yo creo yo creo que esas pacientes uno tiene que evaluar como habías dicho la edad de la paciente el grado histológico el compromiso ganglionar y si es un triple negativo o es un GERDOS positivo no es lo mismo luminal B que estas pacientes hay condiciones del paciente que se escapan y hay que tratarlos individualmente Carolina quería hacer un comentario desde el punto ¿me escuchan? sí sí desde el punto de vista digamos de los médicos especialistas en radioterapia ya recibimos a las pacientes vistas por el oncólogo operadas el cirujano habló probablemente con el especialista en imágenes y una cosa es trabajar que es lo que se necesita todo el equipo multidisciplinario como bien se está insistiendo acá pensemos que estamos partiendo de un axil identificado ecográficamente donde la ecografía es muy operador dependiente si uno no tiene confianza en el operador de quien hace la ecografía está o sub o sobre estadificando a un paciente y a partir de ahí se genera todo el resto de la cadena terapéutica y nos pasa de pacientes que recibimos de fuera de digamos del instituto donde los pacientes vienen con la axila que quizás se palpaba un ganglio o quizás tenía una ecografía positiva entonces desde el punto de vista nuestro de la radioterapia muchas veces tenemos que actuar sin tener todos estos datos como fueron excelentes las dos presentaciones y se pusieron todo lo que tenemos sobre la mesa y cuando el paciente dice o viene con una ecografía y no se hizo punción y sospechamos que es clínicamente positiva tenemos que darnos la opción de la duda y ese paciente lo irradiamos y yo iba a hacer la pregunta justamente de los cambios posterapéuticos que eso lo acaba Federico de comentar porque recibimos pacientes con cambios posterapéuticos y asumimos que la axila era positiva ante la duda yo creo que iré conociendo de donde proviene el paciente ese paciente tiene que seguir radiando una pregunta para Carolina y para Gustavo hay veces nosotros nos encontramos de una paciente que se hizo una mastectomía porque tenía tumores multicéntricos GER2 positivo y el estudio diferido viene positivo un ganglio supongamos que viene un ganglio la paciente tiene hecho una mastectomía y está reconstruida yo le puedo pedir al radioterapeuta que le haga solamente radioterapia de la axila sin irradiar la mama para evitar los cambios sobre la prótesis es una paciente que hizo neoachubancia o es una paciente que con tumor chico pero se hizo una mastectomía por multisimplicidad bueno en realidad no es una enfermedad residual entonces en la axila yo ya la operé si esa paciente digamos no hay evidencia bibliográfica para avalar y por otro lado es una paciente que quedó post neoachubancia con enfermedad residual en la axila desde mi punto de vista considero que su chance de recaída es loco regional o sea que tiene chance de recaer o en el lecho de la mastectomía o en la axila así que por más que me pidas le irradiaría el lecho y las áreas regionales no sé Gustavo cuál es tu opinión si yo igual yo creo que Caro coincido o sea axila positiva post neoachubancia HER2 si si irradiaría como ella completamente de acuerdo esto lo piensan igual si es un N1 o un N1 mic ¿no es cierto? si si les hago una pregunta respecto al bus en la cirugía conservadora sabemos que realizar el bus reduce la recurrencia local en aproximadamente un 50% y que hay más beneficio en pacientes jóvenes con axila positiva ¿hay algunas pacientes que puedan evitar hacer el bus? sí sí la verdad que sí fundamentalmente aquellas pacientes obviamente con una buena cirugía grado histológico bajo post menopáusicas que no tenga infiltración infovascular o sea y obviamente luminales A todo eso podría evitarlo ¿Caro algún comentario? sí bueno en las guías de la NSCN da una serie de pautas eso es en base a los dos trabajos que se han hecho en el beneficio del bus identificando subgrupos de pacientes básicamente nosotros por ejemplo hacemos bus en aquellas menores de 50 años o sea las pacientes premenopáusicas y las pacientes que quedan con margen cercano o margen dudoso no las pacientes de alto grado histológico no en todas hacemos bus y tampoco por el subtipo histológico excelente muchas gracias bueno dado el tiempo vamos a seguir agradecemos a los disertantes gracias por su tiempo gracias por las presentaciones así que vamos a pasar gracias vamos a pasar a la siguiente charla está a cargo de la doctora Victoria Constanzo conocida por todos ella es médica especialista en oncología clínica del instituto Alexander Fleming y nos va a hablar de adjuvancia en GER2 cuando debemos escalar el tratamiento Victoria adelante hola a todos ahí está ahí sí bueno buenas noches muchas gracias por la invitación sí yo voy a hablar en estos 15 minutos que siguen de cuando escalar tratamiento en adjuvancia explicando por qué los enfocos son diferentes cuáles son las formas de escalar tratamiento y cómo mejorar estos resultados si bien sabemos que hoy en día ya desde el 2005 desde que la adjuvancia con Trastuzumab es una rutina los porcentajes de curación con Trastuzumab son altísimos no todas las pacientes se curan y según el estadio inicial entre un 15 a un 30% recaen con patrones viscerales incurables y un 5% de esas recaídas son en sistema nervioso central también aprendimos que el cáncer de mama HER2 positivo no es todo igual que es una enfermedad heterogénea y que tienen diferente sensibilidad a los tratamientos diferente evolución y diferente sobrevida por lo tanto acá también la terapia tiene que ser individualizada este es un análisis de dos muestras de grandes bases de cáncer de muestras de cáncer de mama que nos muestra como desde el punto de vista molecular son distintos y analizan estas muestras con inmunistoquímica FISH y PAM50 y nos muestran que lo que conocemos clínicamente homogéneamente como cáncer de mama HER2 positivo desde el punto de vista molecular es al menos tan heterogéneo como los demás subtipos de cáncer de mama y que por lo tanto los mecanismos de acción y la efectividad de las terapias pueden depender de estos subtipos intrínsecos y por ejemplo sabemos que el que clínicamente es HER2 positivo y desde el punto de vista intrínseco es HER2 enriquecido es exquisitamente sensible al doble bloqueo y puede ser una puerta para escalar o descalar terapia también desde lo que podemos identificar más fácilmente con inmunistoquímica como la expresión de receptores hormonales nos muestran que los tumores HER2 son distintos 50% de estos expresan receptores hormonales y como vemos a la derecha esto influencia por ejemplo el porcentaje de respuesta patológica completa posneoyuvancia siendo mayor en los pacientes que tienen receptores negativos y menor en los que tienen receptores positivos y también el comportamiento clínico de esta última enfermedad es diferente recaídas más tardías más frecuentemente compromiso óseo que las que tienen receptores negativos y también factores anatómicos influencian el momento y a veces el tipo de recaída este es un cuadro que muestra datos de los estudios pivotales de adjuvancia en cáncer de mama HER2 positivo y nos muestran que tampoco anatómicamente toda la enfermedad es igual que aquellas pacientes con axila positiva según el número de ganglios que tengan tienen una probabilidad de recaída dentro de los 10 años que es cercana al 30% pero también es casi de 10% teniendo axila no comprometida eso nos muestra un panorama totalmente diferente dentro de la misma enfermedad cáncer de mama HER2 positivo ¿cuáles entonces las pacientes con una enfermedad más agresiva son las que tienen que recibir un tratamiento más intenso ¿cuáles son las estrategias para escalar tratamiento en adyuvancia? es lo que vamos a ver ahora terapia dual adyuvancia extendida y tratamiento de la enfermedad residual posneodayuvancia los primeros datos de terapia dual en adyuvancia evaluaron la combinación de trastuzumab lapatinib durante secuencial al tratamiento la contrapartida adyuvante del estudio neoalto y de la combinación del anticuerpo el inhibidor de tirosinquinasa en la enfermedad avanzada que mostraba si en el neoalto mayor porcentaje respuesta patología completa cuando se usaban las dos terapias pero si bien fue todo un tema de discusión el tipo de pacientes incluidas su contrapartida adyuvante no mostró que el uso de doble bloqueo impactara en sobrevida libre de enfermedad a distancia o en sobrevida global no mostró que curásemos más pacientes distinta fue la evolución con el doble bloqueo con pertuzumab y trastuzumab la contrapartida adyuvante del estudio neoesfer que randomizó más de 4.000 pacientes evaluando la combinación de anticuerpos más quimioterapia versus trastuzumab incluyó 63% de pacientes con axila positiva y el 25% tenían más de 4 ganglios y más de la tercera parte de las pacientes tenían receptores hormonales negativos en su primera presentación a 45 meses mostró una reducción del riesgo de recaída de presentar enfermedad invasora del 19% con un beneficio marginal del 2% y sin beneficio en sobredía global pero cuando se estudiaban las poblaciones por separado mostró mayor beneficio un 23% de reducción del riesgo de recaída en las pacientes de más riesgo con axila positiva el affinity se actualizó recientemente hace 6 años de seguimiento y amplía ese beneficio en la población de más riesgo que es la población de axila positiva con una reducción del riesgo de recaída de 26% y como vemos una diferencia absoluta entre ramas de 4,5% que favorece al doble bloqueo en las pacientes con axila positiva en el tratamiento adyuvante y esto es independiente de la expresión de receptores hormonales y sin beneficio significativo en las pacientes con axila negativa sin beneficio significativo en sobrevida global pero todavía no falta el análisis definitivo y un dato importante fue que no aumentaron los eventos cardiovasculares a largo plazo a pesar de que casi el 80% de las pacientes habían usado antraciclinas otra forma de escalar adyuvancia es la adyuvancia extendida es decir prolongando el tiempo de duración del tratamiento el estudio GERA que fue el primero que evaluó esto en adyuvancia en la comparación de un año versus dos nos mostró que dos años de trastuzumab no eran mejores que uno para evitar recaídas o curar más pacientes y si eran tenían mayor cardiotoxicidad por eso la adyuvancia estándar se estableció en un año en algunos pacientes eventualmente seis meses el Extenet evaluó este modelo de adyuvancia extendida con otra droga un inhibidor irreversible de tirosinquinasa más potente que la patinib que fue neratinib y randomizó pacientes que habían terminado un tratamiento previo con trastuzumab y quimioterapia como adyuvancia o neoyuvancia en un 25% de los casos a un año de neratinib o placebo punto final principal otra vez sobrevida libre de enfermedad invasora acá casi 50% de las pacientes 80% tenían axila positiva un 50% del total uno a tres ganglios y un 30% del total más de tres y casi el 60% tenían receptores hormonales positivos el estudio fue positivo particularmente otra vez diferenciando grupos poblacionales en las pacientes con receptores hormonales positivos y que habían terminado dentro que habían empezado el neratinib dentro del año de finalizado el trastuzumab mostrando una disminución del riesgo de recurrencia del 40% con un 5% de beneficio absoluto sin beneficio en la primera presentación y marginal después para las pacientes con receptores negativos y sin beneficio para las pacientes que habían iniciado neratinib más allá del año de finalizado el trastuzumab una población con particular beneficio y también particular riesgo alto fue la población que había hecho neodayuvancia y quedaba con enfermedad residual receptores hormonales positivos en esa población el beneficio absoluto fue de más de 7% y también mostraron beneficio en sobrevida global una diferencia de 9% más que nada generador de hipótesis porque es un análisis de subgrupo no preplanificado y recordemos que ninguna de estas pacientes por el momento en el que se diseñó el estudio había recibido ni doble bloqueo neodayuvante ni Tdm1 para tratamiento de la enfermedad residual y volviendo a esto un subgrupo con particular mal pronóstico son aquellas pacientes que quedan con enfermedad residual pos neodayuvancia esa fue la población de pacientes que randomizó el estudio catering a un tratamiento diferente con trastuzumab mtamsine o a seguir con lo clásico hasta ese momento como era trastuzumab y el cambiar a Tdm1 en las pacientes con enfermedad residual mostró que reducían un 50% el riesgo de recaída con una diferencia absoluta entre ramas de 11% con diferencia todavía no significativa en sobrevida global hace muy poquito se actualizaron algunos datos de este estudio catering y como ven remarcado sigue manteniendo esa diferencia entre ramas en la población general y agrega algunos datos interesantes como por ejemplo la evolución de pacientes que eran inoperables de inicio y tenían enfermedad residual también muestran beneficio en estas pacientes que a priori tienen más riesgo y también en las pacientes de menos riesgo o sea las pacientes que tenían un tumor más chico menor a 2 centímetros pero quedaron con enfermedad residual también se benefician del uso de Tdm1 y actualizan los datos de recaídas en sistema nervioso central si bien las pacientes si se considera la recaída en sistema nervioso central como único evento el porcentaje de recaída en sistema nervioso central es mayor en las pacientes que hicieron Tdm1 pero probablemente es un reflejo de que controlan mejor la enfermedad sistémica pero el tiempo a la progresión o sea la recaída en sistema nervioso central también es mayor para las pacientes que hicieron Tdm1 ¿Cómo podríamos seleccionar pacientes más allá de los datos clínicos de la expresión de receptores o no de la enfermedad residual del compromiso axilar y cómo mejorar los datos con el tratamiento este es un planteo muy interesante una plataforma HER2DX publicado durante el año pasado que desarrolla un score pronóstico con muestras provenientes del estudio short hair un estudio de los italianos que evaluaba un año versus seis meses de trastuzumab un estudio de no inferioridad desarrollado con muestras de este estudio y validado en una corte de este estudio y como ven de otros que evaluaban también con doble bloqueo en combinación con la patinib incluye 17 variables algunas clínicas y otras moleculares incluye el tamaño molecular compromiso anglionar la expresión de TILS como variante continua el subtipo molecular determinado por PAM50 y 13 genes 54% de genes asociados a mal pronóstico y 46% de genes asociados a mejor pronóstico y demostró la validación que puede dividir a la población con cáncer de mama que clínicamente es HER2 positivo en subgrupos básicamente de alto y bajo riesgo porque la performance del subgrupo intermedio es muy similar al de bajo riesgo y que esto se correlaciona con sobrevida libre de enfermedad un dato interesante es que las pacientes de bajo riesgo por HER2 DX no eran siempre de bajo riesgo clínicamente y otro dato es que este score no predijo que las pacientes de alto riesgo tuviesen mayor respuesta a neoayudancia si bien necesita mayor validación es una herramienta tal vez interesante para el futuro y nos muestra que hay otras formas probablemente de seleccionar pacientes con respecto a cómo mejorar la evolución de nuestras pacientes en virtud de lo que vimos en el último año y medio dos años de la aprobación de terapias nuevas para cáncer de mama HER2 positivo hay estudios muy interesantes traje todos el Destiny 5 que evalúa en pacientes con enfermedad residual post neoayudancia la comparación de Trastuzumab Beruxtecan versus Trastuzumab Eptanzine además estas pacientes de tener enfermedad residual tienen que tener un criterio de alto riesgo como ser inoperables a la presentación o tener enfermedad residual pero también en la axila y el bloque de estudios COMPAS-GER que basa que categoriza la decisión de tratamiento en función a la respuesta patológica y una randomización muy atractiva es en pacientes que quedan con enfermedad residual al tratamiento clásico actual de Tm1 o a la combinación de Tm1 Tucatinib si tienen además compromiso axilar si tienen receptores positivos y cualquier enfermedad residual si tienen receptores negativos pensando en esto que una materia pendiente es el tratamiento de la enfermedad en sistema nervioso central para terminar cuando escalar terapia adyuvante en cáncer de mamá GER2 positivo si en las pacientes de alto riesgo pero debemos pensar que estas pacientes son las que tienen que recibir neoadjuvancia porque en estas es donde podemos cambiar el pronóstico en virtud de la selección de pacientes con enfermedad residual que tienen que escalar el tratamiento a NERATINIB y probablemente de escalar las que tienen respuesta patológica completa y además no tuvieron en ningún momento compromiso axilar la terapia extendida con NERATINIB beneficia a las pacientes de alto riesgo probablemente axila positiva y enfermedad residual post neoadjuvancia sin embargo no hay datos de su eficacia en pacientes pretratadas con pertuzumab y pertuzumab y trastuzumab perdón y TEM1 y además es claro que necesitamos herramientas para seleccionar pacientes más allá del riesgo clínico bueno y esta es mi última diapositiva muchísimas gracias muchas gracias Vicky siempre es un placer escucharte resumir ese tema en pocos minutos y ahora viene la contrapartida que es cuando desescala el tratamiento y eso va a estar a cargo del doctor Jorge Hidalgo quien todos conocemos y escuchamos en el módulo 2 es un médico que trabaja en Mendoza con mucha experiencia así que te escuchamos Jorge gracias gracias por la invitación a la asociación y sobre todo a ustedes Jorge y Cristian voy a tratar de complementar más que nada con un rejunte de comentarios rápidos la excelente charla de victoria porque como sabemos siempre es más fácil subir que bajar ya de esto se habló yo lo que quiero decir es que con respecto al riesgo de recaída prestamos atención que aún en los estadios 1 como muestra el registro de tumores de la Colombia Británica sigue habiendo también un riesgo importante fíjense que en las series del Anderson y de la MCC también pasa lo mismo en los tumores T1A y T1B o sea que pareciera que es difícil encontrar una línea para trazar y ya sabemos desde hace mucho tiempo está publicado acá en el metanálisis de Oxford lo que aportan los tratamientos básicos como el trastuzumab 9% a los 10 años en recurrencia 6.4% en supervivencia estas balancitas que las vemos siempre tratando de estratificar de acuerdo al riesgo pero también de la vulnerabilidad y algo que le agrego yo abajo que es también la utilización óptima de recursos o el costo y qué significa descalar tratar de usar menos drogas anti-HER2 menos quimioterapia una duración más corta de cualquiera de los dos tratamientos cambiar las drogas o usar algunas más específicas y tratar de individualizar ya conocemos estrategias varias sacar las antraciclinas y vamos a ver algunas de las otras por dónde va los pacientes que son de alto riesgo esto ya está mostrado van todos a la neodluvancia y con enfermedad residual cambios positivos T3 T4 independientemente no son pacientes en los que pensamos en descalar sabemos que desde el descalamiento viene desde la neodluvancia los ejemplos tienen que ver con el intento de sacar las antraciclinas últimamente por ejemplo el T3 aunque le falta un seguimiento a largo plazo y ya NC100 pone que las antraciclinas son útiles en ciertas circunstancias en vez de preferidas como salía el año pasado con respecto a la duración de Trastuzumab hay un montón de estudios que van desde nueve semanas hasta seis meses versus un año ya habló Victoria sobre el Ligera todos son casi siempre estudios de no inferioridad y nos vamos a centralizar en algunos de los más importantes tienen márgenes diferentes uno de los últimos presentados es el estudio Short Hair el estudio Short Hair por supuesto muestra una diferencia importante en el seguimiento de casi ocho años en la toxicidad cardiológica sin compromiso de la supervivencia y para ir haciendo algunos comentarios lo que primero quiero decir del Persephone que es algo que vamos a ver más en detalle todos los estudios bajan la toxicidad cardiológica al tener un tratamiento más corto algo que llama la atención es que el tratamiento con taxanos solamente generalmente favorece el grupo de tratamiento largo y en el Short Hair el 15% de pacientes de alto riesgo que no entendemos tan bien porque no serían pacientes para incluir en un estudio de descalada el Persephone es un estudio de más de cuatro mil pacientes era la hija de Zeus supuestamente raptada por Hades y las ninfas que eran sus amigas no hicieron nada cuando la raptaron y por eso de ahí se dice que nacen las sirenas como castigo no tuvo diferencias importantes ni en recaída de enfermedad ni en supervivencia siempre está el tema del 3% de inferioridad si es algo aceptable o no lo cierto es que la toxicidad cardiológica fue menor y si miramos algunos empezamos a mirar un poquito del análisis de su grupo sabemos que a los pacientes con receptores hormonales negativos no les fue tan bien y lo que mencionábamos de la terapia basada solamente en taxanos que después nos va a generar dudas a la aplicación del estudio apt con el paclitaxel y el trastuzumab entonces en una estrategia donde no podríamos descalar lo que sigue es que en casi todos estos estudios cuando se hace alguna estratificación de riesgo por ejemplo en el short hair que estuvo publicado ahora sabemos que todos los pacientes que tienen alto riesgo es donde aparece la verdadera diferencia entre largo y corto fíjense en el mismo estudio francés que es el fer que tiene más de 3.000 pacientes lo mismo un delta de 0 cuando son pacientes estadios 1 igual lo mismo en el short hair avanzando hasta esos pacientes que hablábamos de N2 N3 de hasta un 20% de diferencia donde no cabe el descalamiento ahora si miramos un poquito también algunos otros factores para individualizar esto que está publicado hace bastante en el American College of Cardiology es que los pacientes que usan trastuzumab de más de 70 años tienen hasta 8 veces más de riesgo sobre todo si utilizaron antraciclinas de toxicidad y que son números bastante más altos que los reportados en los estudios clínicos que vemos habitualmente lo mismo para la doctora Chávez McGregor que publica en una serie de más de 9.500 pacientes donde se ve que las tasas de cardiotoxicidad en la población de edad mayor son más importantes para tener en cuenta que los reportados en los estudios donde las pacientes están subrepresentadas entonces en este estudio del perséfone una de las cosas que están siempre es que el margen de no inferioridad cuando se hubiera utilizado del estudio francés hubiera sido inferior y otra cosa importante que yo marco es que el 90% usó antraciclinas ahora si no usáramos antraciclinas si ese 3% es relevante o no para bajar la toxicidad son las dudas que plantea este tipo de estudios publicados recientemente los mismos colegas del Reino Unido se evalúan para saber qué piensan de esta estrategia y ellos dicen que lo tendrían que pensar en el 78% considerarlo que si el paciente tiene por supuesto alguna fragilidad cardiológica en 97% sin embargo en la práctica está adoptado en el 45% de los centros del Reino Unido y de los que no lo adoptan ese 55% la mitad piensa que le falta todavía incluirlo en sus propias guías las observaciones entonces es que esto podría quedar para pacientes T1 fundamentalmente receptores positivos edad avanzada factores de riesgo cardiológica que si tuvieran otros factores de riesgo para utilizar doble bloqueo en el atinib lógicamente no estarían en este grupo y que nos genera esta duda de que los que van a recibir taxanos solamente en el perséfone no le fue tan bien por supuesto que con receptores negativos la mayor parte de los análisis de su grupo muestran lo mismo otra forma de individualizar la posibilidad de escalar tiene no solamente que ver con las características clínico-patológicas y comorbilidad receptores hormonales que hablábamos recién sino otro tipo de expresiones de biomarcadores moleculares o estrategias adaptadas a la respuesta vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ha intentado por ejemplo las mutaciones de PIC-13A presentes más o menos en una cuarta parte de los pacientes con HER2 positivo no el 40% de los luminales y eso se vio generalmente que en HER2 tienen una tasa de respuesta completa menor los pacientes con mutaciones ahora cuando se intenta ver qué pasa en estos pacientes en respecto al HER2 positivo no está tan claro el impacto en intervalo libre de enfermedad y hay algunas observaciones como por ejemplo los que tienen algunas mutaciones pueden tener variabilidad de acuerdo a los receptores hormonales algo que está relacionado con la biología y los TILS ya sabemos que justamente en HER2 positivo o TILS negativo donde se asocian con mejor DC-free survival o supervivencia global el inconveniente está nuevamente en la reproducibilidad pero fíjense en el análisis del SHORT HER cómo se vio que ya sabemos que a los pacientes les va mejor con el TILS alto pero con el TILS alto también se vio inclusive que podrían funcionar bien el tratamiento corto en cambio en el bajo no habría que mantener el tratamiento largo esto tiene que ver con en realidad tiene que ver con el transcurso Mabicaterin lo voy a pasar el resto de los estudios moleculares todavía no están listos tampoco para ser aplicados en la población de HER2 y lo otro es pensar si queda enfermedad a través de CTDNA enfermedad residual mínima también podría ser otra estrategia para intentar descalar por supuesto que no no es algo todavía estándar en el estudio Fair Game se vio la respuesta a través del PET y esta respuesta metabólica permitió aún en la neoyuvancia y en la adyuvancia después utilizar el doble bloqueo con hormonoterapia y sin quimioterapia por supuesto que para los pacientes conseguir la respuesta patológica completa es algo importante esto lo voy a pasar es algo importante y es algo que podría también como vamos a ver guiarnos para descalar el estudio Caitlin después de hacer el AC adyuvante intentó comparar el TDM1 con perturzumab versus el THP pero no tuvo respuestas importantes ni diferencias por lo tanto no tiene una aplicación práctica sin duda este estudio fase 2 de no tantos pacientes fue el que más hemos adoptado fíjense que tiene solamente algunas observaciones porque ya es conocido el estudio 3 de cada 4 pacientes prácticamente tenían o 2 de cada 3 tenían receptores hormonales positivos está seleccionado desde ese punto de vista y hay un casi un 20% que tenían T1A que no es una población que usualmente tratamos ya ha publicado los beneficios a 7 años donde se mantiene tuvo por supuesto menos cardiotoxicidad un dato interesante que si vemos los subtipos intrínsecos de este estudio tuvieron prácticamente la misma distribución que los tumores más grandes o sea que tumores más chicos no serían tan diferentes en HER2 comparados con tumores grandes y esto está aceptado como algo importante para descalar el estudio ATEMP también publicado primero mostrado en el 19 y ahora publicado en el Journal of Clinical Oncology lo que intentó es comparar en cuanto a toxicidad sobre todo el Tdm1 el problema que tiene este estudio es que es un año entero de Tdm1 ya vamos a ver versus el TH del APT este estudio no está no tiene poder suficiente para comparar la efectividad y solamente fue a lo que se llama toxicidad clínica relevante obtuvo los beneficios similares a los del APT con Tdm1 y hay diferentes diferentes interpretaciones pero el perfil de toxicidad lo que tiene es prácticamente la mitad el Tdm1 de neurotoxicidad pero tiene casi tres veces más de discontinuación y eso se debe justamente a que es un tratamiento de un año entero con quimioterapia aunque sea un conjugado esa toxicidad clínicamente relevante no incluyó la alopecia y fíjense que a las 12 semanas 13% en el TH versus en el TH perdón 77% de alopecia versus 13% solamente con el Tdm1 serían las dos diferencias en cuanto a toxicidad la neurotoxicidad y la alopecia la calidad de vida fue ligeramente superior y también el retorno a la actividad laboral por esto que hablábamos del año de tratamiento así que tienen perfiles de toxicidad no incluyó alopecia y podría ser una alternativa solamente en algunos pacientes seleccionados neuropatía causada por diabetes etcétera que es lo que mencionan los expertos otro intento de descalar es en las pacientes mayores de 70 años este estudio japonés de no inferioridad 70-80 años tiene un gran problema que es que incluye estadios 1 a 3A y por supuesto en esto intentó sacar dejar el trastuzumab pero sacarles la quimioterapia y le fue por supuesto peor porque incluye pacientes que no son para descalar del estudio AFINITY que ya mencionó bien Victoria solamente lo que vamos a decir es que estaría para mantener engangios positivos y el problema que tiene este estudio es que lógicamente un criterio de exclusión tiene que ver con el uso del bloqueo dual en neoadjuván así que nos quedamos un poco cortos de background en ese aspecto fíjense en sangral en este año la mayor parte de los pacientes para los que alcanzaron la respuesta completa y que eran clínicamente en el cero piensa que hay que usar el trastuzumab solo y en general para ganglios positivos siempre casi la totalidad de los colegas votaron por usar el trastuzumab solo esa es una oportunidad para descalar en este tipo de pacientes no tuvo pacientes con neoadjuvancia con beneficio en los pacientes con neoadjuvancia porque no estaban tratados sin beneficios en ganglios negativos sin beneficios en supervivencia y no tiene otro marcador que el GER2 lo que si se está trabajando la doctora Picard es en este modelo de riesgo compuesto que incluye el tamaño tumoral del grado los TILs y las copias de genes del GER2 para intentar hacer una aproximación en que pacientes realmente vale la pena usarlo y en quienes no esto ya habló Victoria donde queda el beneficio sobre todo en la enfermedad residual con cambios positivos pero siempre recordando también a la hora de escalar la toxicidad de diarrea del 40% que presentó el grado 3 pese a que se haya utilizado ahora en el estudio control otras estrategias para escalar de manera escalonada la dosis de neratinil y la mayor parte de los colegas lo deja como se ve acá en San Galen para los pacientes N2 una observación de este estudio es que reduce la incidencia de metástasis en el sistema nervioso central queda como un dato anecdótico para tener en cuenta en estos pacientes de alto riesgo bien estudios para mirar el ATEMP2 como decíamos recién si el primer usó TDM1 por un año y eso generalmente fue causa de discontinuación ahora lo que va a probar es comparándolo con el TH va a comparar solamente 6 ciclos de TDM1 estudios para ir mirando el ADEPT busca también en pacientes estadios 1 con receptores hormonales positivos ver que pacientes como les va haciendo el doble bloqueo pero con terapia endocrina esto ya lo mencionaron así que los paso después por supuesto va a empezar a aparecer esta limón ARCHER que incorpora el AVMACICLIV en estos pacientes con HER2 positivos y por supuesto la Estefania que para pacientes de alto riesgo es TDM1 en HER2 positivo más o menos a TESOL y SUMAR solamente estudios para ir mirando para ir terminando algoritmos nos falta en CCN este publicado ahora hace muy poquito basado en decisión de riesgo me voy a quedar solamente en los dos últimos para hacer un comentario porque todos son muy parecidos fíjense que en este por ejemplo excluyen a los pacientes con receptores hormonales negativos de hacer el estudio el esquema tipo APT para los pacientes con T1 N0 y me voy quedando otra de las cosas que se explora siempre en este tipo de estudios ATEMP y APT era la enfermedad microinvasora y la enfermedad microinvasora se supone que todavía tiene muy bajo riesgo para ser incorporado y en general sobre todo con receptores positivos queda excluida de tratamiento de este tipo de tratamiento aunque con receptores negativos ya empiezan a dudar con respecto entonces a los este es un esquema adaptado de la Universidad de Los Ángeles y lo que dicen en general este es un algoritmo que incluye mucho de lo que dicen todos los anteriores en los estadios 1 sobre todo receptores hormonales positivos utilizaría el esquema TH o APT el Tdm1 para pacientes que tuvieran problemas con la alopecia o neuropatía como alternativa y los 6 meses de Trastuzumab en los pacientes de bajo riesgo con comorbilidad cardíaca después habla también de el Neratinib los va dejando generalmente muchos en el N2 solamente siempre acordándose de que para los dos estudios para la Filit y el Neratinib no hubo una adjuvancia con doble bloqueo y para los pacientes entonces con axila negativa mantener solamente el Trastuzumab por un año y en cambio para el resto si antes era axila positiva considerar el doble bloqueo y el Neratinib este lo pongo solamente a modo de ejemplo lo presentó hoy Valentina Guarnieri en el ESMO 2021 y más o menos dice lo mismo y hay que tener una evaluación cuidadosa del riesgo beneficio con el Neratinib y que no hay datos del beneficio incluyendo supertuzumab si fue administrado previamente por lo tanto a los pacientes con axila negativa los deja también en Trastuzumab solo considerando esto solamente es para el doctor Ferrari recién que hay un intento de evaluar en una base de datos publicado recientemente en los estadios 1 o 2 positivos de escalar y no hacer radioterapia toman 6.897 pacientes son pacientes que no recibieron tratamiento neoadjuvante lo que pasa es que estos pacientes tienen que ser más viejos hispanos y a vivir en zonas desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómica y lo que se demostró es que si uno omite la radioterapia hubo casi 3.7 veces aumento del riesgo de muerte en estos pacientes que no es una buena idea omitir la radioterapia en estos pacientes como se ve en las curvas también las conclusiones es que la adjuvancia entonces con TH el esquema A en bajo riesgo principalmente para los T1 y más aún para los receptores hormonales positivos el TDM1 como hablamos según el perfil de toxicidad TDM1 sigue siendo en enfermedad residual todavía no cuestionado hay algunos factores factores clínicos pero para disminuir la duración del tratamiento con trastuzomomac quedaría solamente en pacientes más frágiles como hablamos no estaban estudiados adecuadamente así que nos movemos con esa presunción para los otros estudios la integración de los biomarcadores todavía no sabemos bien cómo y a quiénes y mencionamos esos estudios para ir mirando en marcha que pueden llegar a ser interesantes eso sería todo gracias bueno muchas gracias Jorge gracias por tu presentación seguramente después en la próxima mesa de debate vamos a tener varias preguntas le voy a dar paso ahora al doctor Antonio León Bart el doctor León Bart es jefe de servicio del hospital Armado de Vilanova de Valencia es un referente internacional en el tema de cáncer de mama y nos va a hablar hoy desde París que está en la previa a ESMO así que doctor León Bart le dejo la pantalla para su presentación doctor León Bart no lo estamos escuchando ahora sí que me escuchan ¿no? perdón ahora sí ahora sí perfecto bueno pues agradecer la invitación aquí es un poquito tarde son las dos menos cuarto de la mañana pero bueno siempre es un placer interaccionar con ustedes y poder tener una discusión provechosa aprovechando además el todo ESMO que empieza justo que acaba de empezar justo bueno Meet is Closures y de forma muy rápida bueno yo creo que todos sabemos perfectamente cuál es la problemática que representa el cáncer mama triple negativo y particularmente en la enfermedad precoz pacientes jóvenes tumores más agresivos mayor riesgo de recaída y realmente un reto terapéutico que hasta la fecha era inabordable fuera de lo que consideramos la quimioterapia clásica es una realidad que si en enfermedad metastásica carecemos de herramientas en la enfermedad precoz todavía era mucho más triste porque principalmente aquellos pacientes que no conseguían una respuesta completa patológica lo sabemos bien por la historia natural pues su riesgo de recaída era tremendamente elevado empezamos a entender desde hace unos años que bueno definir algo por tres negaciones no es una buena idea yo siempre digo que si eso lo aplicamos a la biblia nos cabe desde San Pedro hasta el diablo y la realidad es que en el tipo negativo pues encontramos algunos fenotipos que pueden tener un pronóstico discretamente mejor y sobre todo empezamos a identificar que algunos de estos subgrupos nos permite nos va a permitir en el futuro pues o en el presente cercano generar terapias más específicas en base a un conocimiento más profundo de las características moleculares pero uno de los hechos más claros de la enfermedad triple negativo es que se da una serie de características que lo asemejan a muchos de los tumores que ya han demostrado en la vida real ser dianas naturales de los inmunomoduladores o de los inmunos checkpoint inhibitors la expresión de PD-L1 la infiltración linfocitaria la caracterización de algunas poblaciones linfocitarias dentro del propio tumor la gran inestabilidad genómica pues hace que estos son tumores muy diferentes a los tumores luminales e incluso muy diferentes a los tumores receptor hormonal positivos y por tanto pues siempre se ha sugerido que era una población diana natural nos hemos encontrado además desde hace unos años con un hecho extraordinario y es que el modelo de mi ayudancia se ha convertido en un modelo de indicación precoz de nuevos fármacos por la regulación de tanto de la agencia europea como de sobre todo de la FDA aceptando la respuesta completa patológica como un subrogado potente de beneficio clínico en base a un aumento de la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad y esto ha hecho que hayamos asustido en los últimos años a un boom de terapias o de ensayos clínicos incorporando inmunomoduladores tratando en esta enfermedad precoz y en mi ayudancia concretamente conseguir una indicación en base a incrementos en la tasa de respuestas completas patológicas que obviamente luego precisan de confirmación de que eso tenga un traslado o un impacto a la supervivencia de la población voy a presentar datos de tres de los inmunomoduladores que para los cuales son sólidos durvalumab atezolizumab y finalmente pembrolizumab que empieza a aparecer aunque es probablemente todavía un poco precoz como el ganador potencial o por lo menos desde luego el que está ganando estas primeras etapas de una forma muy clara durvalumab curiosamente fue el primero explorado por el grupo alemán por el GBG con el Gepard nuevo que era un estudio que combinaba durvalumab con quimioterapia con una patritaxia de antraciclinas un modelo muy clásico aunque hizo inicialmente también un modelo ventana de window opportunity para las primeras tres semanas sin conseguir información también biológica bueno el estudio y me voy a limitar simplemente a los resultados más importantes observo una tendencia probablemente por una falta de potencia en base al número de pacientes pues esa potencia no es estadísticamente significativo aunque sí que el out ratio es de 1.5 es decir que aumenta de forma importante el número de respuestas completas patológicas pero es cierto de nuevo que ese 10% casi de diferencias no se traslada a una diferencia estadísticamente significativa ha habido subanálisis de esta población buscando que que subgrupo o que digamos que que fenotipo podía identificar más o que marcador nos podía identificar una mayor sensibilidad la realidad que como pueden ver cada línea va por un lado no hay una señal clara que sea ni la expresión por TIRS ni siquiera el tipo de tumor o el estadio inicial o la edad de las pacientes realmente es un estudio probablemente infradotado para poder observar algo con la tezolizumab ha habido varios estudios el primero el primero es un estudio del grupo italiano liderado por Luca Gianni era un estudio también con una N de pacientes relativamente modesta y este estudio además lo que hacía era simplemente exploraba la combinación de tezolizumab con un apactitaxel y carboplatino no tenían las antaciclinas previas a cirugía los permitían después y este estudio de nuevo observa una tendencia discreta en favor de la adición de tezolizumab pero globalmente y como podemos ver en las imágenes este es un estudio claramente negativo pero que ha sido bastante criticado probablemente porque la duración del tratamiento no fuese óptima sin embargo la señal realmente está ausente tezolizumab tiene un estudio importante que es el estudio yo diría digamos pivotal de la propia compañía que es el Impassion 031 este ya es un estudio planteado para responder no sólo a la pregunta de la respuesta completa patológica sino también de su traslado un incremento en superiencia libre de enfermedad y potencialmente en superiencia global es un estudio con 350 pacientes que randomiza 2-1 a un esquema donde ya incorpora taxanos seguido de antaciclinas es cierto este estudio no incorpora también el carboplatino como han hecho otros simplemente es taxano por 12 semanas y durante una ciclofosfamida por otras 12 semanas en combinación con o sin atezolizumab y por supuesto otra cirugía se sigue con el tratamiento de referencia en cuanto al inhibidor de el atezolizumab o control este estudio sí que es uno de los primeros que observa que hay un incremento en la tasa de respuestas completas patológicas y es interesante observar que además digamos que las diferencias son importantes un 17% de aumento de respuestas completas patológicas es realmente clínicamente relevante los análisis por subgrupos por el que parecía que potencialmente podía ser el predictor natural para identificar mayor sensibilidad a atezolizumab como es PD-L1 la verdad es que en todos los estudios este no es el único lo que hemos acabado concluyendo es que PD-L1 es marcador de sensibilidad general a todos los tratamientos no solo a atezolizumab sino también a la quimioterapia los tumores PD-L1 responden mejor que los que son PD-L1 negativos sea con quimioterapia sea con atezolizumab y es curioso porque al final no demuestra ser un buen biomarcador para la eficacia de atezolizumab como tampoco lo es lo veremos más tarde para pembrolizumab el estudio en el seguimiento actual y con el segundo íntegro de análisis observa tendencias que son muy claras tanto para supervivencia libre de enfermedad como para supervivencia global pero que todavía están lejos de ser estadísticamente significativas y esperamos un seguimiento mayor para ver si finalmente se convierte en un estudio positivo que pueda permitir un registro hay algún otro estudio también con atezolizumab este es un estudio de adjuvancia pura estas serían pacientes que son operadas de inicio y donde posteriormente se randomizan a quimioterapia más menos atezolizumab este es un estudio de reclutamiento muy lento porque claro el estándar ya ha cambiado y casi todas estas pacientes las tratamos en neoadjuvancia de hecho en mi centro llevamos 17 meses y hemos incluido una paciente que nos vino de la privada pero no hemos podido incluir y creo que hemos hecho bien nuestro trabajo no hemos podido incluir porque hemos tratado a todas las pacientes que hubiesen sido candidatas con el tratamiento óptimo en neoadjuvancia pembrolizumab el último de los tres inmunosheckpoint inhibitors y probablemente el que ha cogido más velocidad de hecho hace unos días ya ha tenido la aprobación por parte de la agencia la FDA para utilización en estadios iniciales de cáncer de mama el primer estudio es un estudio muy en la línea de los estudios SPICE es un estudio exploratorio donde lo que trataban de ver es si la adición de pembrolizumab a quimioterapia en concreto a paclitaxel aumentaba de forma significativa la respuesta patológica y lo que observaron es que efectivamente en esta población la incorporación de pembrolizumab multiplicaba por tres la tasa de respuestas completas patológicas estos datos son un poco sorprendentes porque no los hemos vuelto a ver luego entonces uno también se plantea cómo podemos tener unos datos tan espectacularmente diferentes en un estudio tan pequeño y que luego no veamos esa misma señal aunque la tendencia es parecida pero estos datos son los que le dieron el argumento a MSD para seguir adelante y lanzar los estudios fase 3 que están actualmente en marcha un segundo estudio para mí mucho más interesante y mucho más importante es el estudio que lideró Peter Smith que es un estudio donde lo que hacían era explorar en mi ayudancia diferentes regímenes de quimioterapia con pembrolizumab explorando cuál era la sinergia con estos diferentes esquemas principalmente centrándose en la importancia de las antraficrinas en el papel del carboplatino en combinación con taxanos por la secuencia natural como verán hay muchos esquemas lo interesante es que los tres que están en el centro que son los tres que parece que tengan las tasas de respuestas completas patológicas más altas eran los tres donde se incorporaba el carboplatino en combinación con el taxano ya bien fuese una paquitaxel o paquitaxel de forma que es el esquema de referencia que se quedó para los ensayos subsiguientes la secuencia de carbo y taxano seguido de antraficrinas todo en combinación con embrolizumab llegamos al estudio más importante a lo largo de los próximos días Peter Smith va a volver a hacer esta presentación que ya hizo como un late-breaking presentation de ESMO hace unos meses que son ya datos muy maduros del estudio 522 el estudio 522 es un estudio con una N inmensa probablemente es el estudio de neuroayudancia más grande hecho hasta la fecha más de 1100 pacientes randomizadas dos a una al esquema que ya definimos antes de carbo taxol seguido de doxorubicina antraficrina más ciclofosfamida con o sin pembrolizumab un objetivo un estudio muy sencillo inteligente porque además una jerarquía en lo que son las hipótesis con dos hipótesis principales que eran la tasa de respuestas completas patológicas y la supervivencia libre de eventos y si la supervivencia libre de eventos en un momento dado salía positiva jerárquicamente se testaba la supervivencia global en cuanto al primer objetivo incremento la tasa de respuestas completas patológicas ya lo ven aquí pasa de un 50 o un 51 a un 65% un aumento del 14% y de nuevo y cosa sorprendente PD-L1 no es un predictor de eficacia de atezolizumab es un predictor de eficacia de tratamientos sistémicos pero no permite identificar los pacientes que se benefician de atezolizumab frente a los que no se benefician lo interesante es que ya los datos de supervivencia libre de progresión libre de eventos son muy maduros y fíjense cuán espectaculares son los datos que con una mediana de seguimiento de apenas tres años tenemos ya diferencias que son estadísticamente muy significativas un hazard ratio de 0.63 y un AP que se va a los diferentes ceros con una diferencia de casi un 8% a tres años en el número de eventos recordemos una población de muy alto riesgo esto además se traslada a otros objetivos como ese que para mí es fundamental que es la prevención de eventos metastásicos uno no da quimioterapia para reducir el riesgo de un segundo cáncer de mama o de una recaída local es realmente el evento de recaída metastásica el que va a conducir a la muerte de la paciente y pueden ver como el hazard ratio es de 0.61 y hay una diferencia de nuevo muy cercana al 7,5% a tres años de eventos brutos cosa interesante la respuesta completa patológica se consolida como un factor pronóstico independiente de que el paciente haya recibido atezolizumab o no hay que remarcar que las dos curvas solapadas de PGR son curvas solapadas en el seguimiento no en el volumen de pacientes hay más pacientes proporcionalmente en ese brazo que han llevado de atezolizumab que en el brazo que no ha llevado atezolizumab es decir hay más pacientes que pasaríamos de estas franjas de aquí y le haríamos un upgrade a la PCR pero además el segundo factor realmente interesante es que incluso las que no hacen respuesta completa patológica se benefician de Pembrolizumab de una forma muy significativa es decir que los dos grupos de pacientes en función de la respuesta a quimioterapia con Pembrolizumab se benefician primero las que hacen una PCR porque aumenta tu posibilidad de hacer una PCR pero incluso si no has hecho una PCR tu pronóstico también es mejor porque te has beneficiado de Pembrolizumab de una manera que permite mejorar tu supervivencia y esto empezamos a ver los primeros datos de supervivencia las curvas de supervivencia no son todavía maduras esto hay que insistir en este cuarto análisis intermedio el número de eventos no se ha alcanzado y la P que se requería como punto de corte era una P inferior la tendencia es muy clara y un 4% de diferencia en supervivencia global a 3 años estos son datos que no hemos visto jamás en ensayos en cáncer de mamá en enfermedad precoz nunca hemos visto diferencias a 4 años a 3-4 años en torno al 4% en supervivencia global y es lo que yo creo que es extraordinariamente relevante el impacto en supervivencia global es mucho más importante que los que hemos visto con trastuzumab en población GER2 positiva un estudio interesante en marcha es el estudio de nuevo de post neoayuvancia puede pembrolizumab de la misma forma que ha hecho PDM1 cambiar la historia natural de pacientes que no hagan respuesta completa patológica a quimioterapia este es un estudio actualmente en marcha y que está a punto de completar el reclutamiento cosa importante no quiero entrar demasiado porque se me extendería mucho pero el perfil de seguridad de estos inmunomoduladores con la misma experiencia que ya tenemos de otros tumores ha ido mejorando a lo largo de los años no les presento los datos de los diferentes estudios pero los datos de los primeros estudios concretamente del SPI-2 y del estudio de dolor al lumab indicaban un patrón de toxicidad alto y ese patrón ha ido mejorando en los últimos años probablemente por un mayor conocimiento de los clínicos en el manejo en la detección de algunas de estas reacciones inmunológicas que nos hacen poder intervenir mucho antes y que las toxicidades no alcancen eventos de grado 4 o de grado 5 estos son los datos del Keynote durante el tratamiento y ven que bueno hay algunas diferencias en grado 3 y grado 4 principalmente y particularmente relacionadas con alguno de los efectos de inmunomodulación pero no hay diferencias particularmente significativas y eso también se ve en el seguimiento a largo plazo o lo que sería en reacciones infusionales o de tratamiento y mi conclusión porque yo creo que lo que tenemos que reforzar el debate ahora es que bueno hasta ahora teníamos un manejo muy basado en la quimioterapia y eso a partir de ahora cambia la introducción de los inhibidores de los inmunochem y en este momento en concreto de Pembrolizumab yo creo que va a ser acelerado nunca hemos tenido una herramienta tan eficiente para mejorar resultados de salud en una población con cáncer de mama en enfermedad precoz hay muchas preguntas por contestar yo creo que lo mismo que ha pasado con el mundo GER2 aquí no deberíamos desaprovechar la oportunidad de acabar de explorarlo las pacientes que hagan respuesta completa patológica realmente tenemos que seguir con un inmunomodulador la misma pregunta que nos podríamos hacer en el GER2 una paciente con respuesta completa patológica tiene que seguir llevando terapia anti GER2 cuando su pronóstico probablemente ya es excelente cuál es la relevancia de la capecitabina en este contexto que utilizábamos y por supuesto si vamos a poder introducir nuevos fármacos ahora ya estudios de tercera generación explorando inhibidores AKT inhibidores P3K el de Rux-Ticam inhibidores de PARC por supuesto o Sacituzum es decir yo creo que estamos ante un escenario de cambio de concepto en lo que es la enfermedad tripe negativa como no lo habíamos tenido hasta la fecha yo creo que los datos sobre todo del Keynote 522 son realmente revolucionarios y van a permitir no digo solucionar un problema pero realmente generar unas expectativas sobre las que construir una base en el futuro que nos permita mejorar muy significativamente el perfil de supervivencia de esta población muchísimas gracias muchas gracias Antonio doctor León Bar por tu presentación y apreciamos mucho tu tiempo que sabemos que estás en París que es muy tarde para una discusión pero bueno la verdad que los datos que he presentado son muy muy interesantes el tema del Pemprolizumab yo creo que ya está aprobado en Estados Unidos yo creo que pronto esperemos tenerlo disponible y realmente los datos son muy alentadores quizá la duda que a mí me genera es que estos son agentes anti-PD-1 anti-PD-L-1 y uno mide PD-L-1 y no parece que es un buen marcador ¿qué es lo que falla? ¿es la determinación de PD-L-1 el método que se utiliza o realmente tenemos ya tardías y condiciones de hacerle a todos los pacientes estas aplicaciones? Pues honestamente no te puedo responder de una forma muy muy basada en la ciencia yo mi impresión es que cuando introducimos la quimioterapia en este en esta combinación con los inmunochipo en quimíbitos estamos revolucionando todo el medio en el que está el tumor entonces yo creo que bueno probablemente los biomarcadores van a ser interesantes en la enfermedad avanzada y probablemente lo que nos va a permitir orientar enfermedad precoz es probablemente identificar qué pacientes van a necesitar también otros tratamientos porque los que son igual que los que son PIL negativo pues parece que los que son PD-L1 negativos son tumores de peor pronóstico porque responden peor a todos los tratamientos y probablemente estos son tumores donde vamos a tener que seguir explorando otras alternativas porque nuestros resultados en salud van a ser peores pero yo te diría yo creo que la herramienta de PD-L1 como marcador ya ha sido también cuestionada en otros tumores y es un poco basta la definición en pulmón entre 1 o 50% versus más de 50% no padece una determinación muy fina para asegurar cualquier cosa entonces yo creo que Jorge quería también hacer un comentario ¿no? Yo quería hacer Antonio una pregunta te quería preguntar con respecto ahora cuando vamos viendo ya beneficios en EFS o inclusive un atisbo ahí de supervivencia ¿qué opinión tenés sobre la duración de la terapia anti-PD-L1 en estos pacientes? porque si uno persigue esos objetivos de más largo plazo si esto va a quedar en los dos años como se usa el pembrolizumab en los otros estudios va a quedar en los nueve meses ¿qué opinión tenés al respecto? Pues la verdad es que está todo por escribir yo lo que me gustaría es que no tardásemos 15 años en resolver alguna de las preguntas como ha pasado con Trastuzumab yo creo que tendríamos que empezar a 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 la industria y también a los pagadores de que hay que hacer estudios que nos permitan también optimizar el recurso yo sigo pensando que durante una paciente triple negativo en respuesta completa patológica el beneficio de seguir con cualquier tipo de terapia es honestamente ridículo ¿vale? que si vamos a hablar de hazard ratios de 0,85 pero donde el número de eventos es menos del 5% ¿qué vamos a prevenir? un 1% de eventos gastándonos una fortuna entonces yo creo que pero eso no imagino a MSD haciendo ese tipo de estudio y yo creo que lo que no tenemos que hacer es bueno pues tardar 10 años en hacer ese tipo de estudio en los no respondedores yo creo que las alternativas en el futuro van a ser otras no creo que sea mantener el pembrolizumab dos años yo creo que vamos a tener otros biomarcadores que nos permitan seleccionar mejor las pacientes yo creo que indudablemente el tema de PARP va a llegar también y no solamente para pacientes con mutaciones BRCA sino probablemente vamos a entrar en el mundo ya de la inestabilidad de reparación de DNA con algunas firmas que nos permitan identificar pacientes que probablemente puedan beneficiarse de esto nosotros ahora hemos completado un estudio en metastásica combinando pembrolizumab y quimioterapia el 009 y y y esperamos tener datos a finales de año para ver si realmente esta también es una aproximación que vale la pena hacer y van a venir otros yo creo que sacituzumab es otro fármaco que pinta extraordinariamente bien y que se tiene que testar y yo lo que me encantaría es en pacientes que no hagan respuesta completa patológica a a pembrolizumab es meter esto en adyuvancia porque es seguro que va a ser positivo no yo creo que en estos dos últimos años asistimos a unas expectativas en el triple negativo como no lo habíamos tenido jamás jamás entonces yo creo que estamos todos bueno muy en línea de presionar a todos para que podamos generar nuevos ensayos y y que sean ensayos también razonables porque en el fondo al final es que bueno en algún momento dado nuestros gerentes van a acabar explotando y nosotros tendremos que ser también razonables en cuáles son hasta dónde podemos llegar nosotros no somos los americanos no somos Estados Unidos y obviamente tenemos que encontrar el balance donde optimicemos los recursos sin agotar a nuestros pagadores Toño y una pregunta viendo esto de que FDA retiró la aprobación de Ateso en enfermedad avanzada y esto de que no pudo reproducir sus resultados en combinación por ejemplo con Paclitaxel común ¿cuál es tu opinión acerca de la utilidad de la droga y si eso va a afectar el desarrollo de Ateso en enfermedad temprana? Hombre ellos la apuesta que han hecho en enfermedad temprana también es muy grande ellos están ahora con el ensayo con el ensayo del SEPAR-12 que son 1400 pacientes y yo creo que ellos han puesto ahora todas las esperanzas en que los estudios en adyuvancia les permitan competir head to head con temblorifuma en la estrategia de Roche bueno ellos lo que comentan es que en Europa no van a cambiar y siguen apostando por Atefolizumab esa apuesta les fue bien con Bebasizumab hace 10 años y en Europa Bebasizumab sigue siendo hasta la fecha el tratamiento estándar en pacientes triple negativo y la verdad es que la experiencia que tenemos es muy buena y hemos hecho nuestra curva de aprendizaje de cómo optimizarla manteniéndola con quimioterapia con capecitabina yo creo que es razonable que se pueda mantener pero es cierto que si los estudios de metastásica con pembrolizumab demuestran supervivencia global pues el uso de Atefolizumab va a quedar probablemente para cuando el biomarcador de pembrol sea negativo y el de Atezo sea positivo pues ahí justificarás dar Atefolizumab yo creo que el nicho de Atezo puede ser muy pequeño pero es es comprensible también que si tuviesen que meter en un nuevo ensayo teniendo ya pembrolizumab aprobado en Estados Unidos les ponían un compromiso muy grande y en una posibilidad de no retorno de su inversión muy alto a mí me ha gustado un tema mañana precisamente se presentan aquí en en ESMO dos metanálisis uno es el metanálisis de seis meses versus doce meses de trastuzumab y luego hay otro metanálisis que es el de los cuatro ensayos de neoayuanza de trastuzumab y la patinib y encuentran una señal de supervivencia la verdad es que son dos estudios muy interesantes y yo creo que van a generar también mucho debate de hecho yo estoy invitado a discutirlos y la verdad es que llevo dos semanas que no sé cómo orientar la discusión y os invito y os invito a verla pero yo creo que Jorge yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que el tema de trastuzumab seis meses es aplicable a los T1-M0 pero para el resto la pregunta no está ahí el debate no está ahí el debate es cómo mejoramos no cómo ahorramos yo creo que hay que ahorrar en los pacientes donde no sabemos que no asumimos ningún riesgo pero en el resto actualmente estamos en otras en otras guerras y probablemente la única forma de desescalar en pacientes de alto riesgo es mejorando nuestro conocimiento biológico no es jugando a hacer mega ensayos sino identificando los hipersensibles a terapias biológicas frente a aquellos que no lo son yo soy un poco crítico con la firma de Alice Pratt porque las cosas que son muy complicadas donde metes hasta ocho conceptos diferentes y lo que te sale tampoco es una cosa que veas joves que es el cielo y la tierra le veo poca aplicabilidad pero yo creo que tenemos que seguir por ahí intentando encontrar algún tipo de firma que nos permita identificar los muy sensibles que incluso en el futuro no necesiten quimioterapia una pregunta corta Antonio más rara si pensamos que nuestro verdadero marcador pronóstico es la respuesta completa patológica y sabemos que la inmunoterapia lleva un tiempo para montar su respuesta inmunológica ¿tendría sentido hacer un tratamiento más largo o empezar antes en la neoyuvancia? Bueno hay un dato que apoya tu hipótesis y es el no lo he presentado pero es en el en el estudio de Durvalumab que ven que hay una tasa de respuestas completas patológicas que no son muy diferentes el estudio tenía dos grupos el primero era un grupo donde hacían un window opportunity que daban un ciclo de Durvalumab y luego placebo y luego iban a la quimio más Durvalumab placebo y en ese grupo sí que ven que hay mucha diferencia en la respuesta completa patológica es cierto que son números muy pequeños eran 50 pacientes en cada grupo y 90 luego y puedes tener dudas de si estadísticamente eso puede ser válido pero hay algunas hipótesis que sugieren que sería posible de alguna forma calentar el tumor con un inmunomodulador para luego introducir la quimioterapia yo creo que esto se va a explorar nosotros hicimos un estudio ya más avanzado uno con Peter Smith que se estudió ya con hipatacertib donde todos los pacientes llevaban a tezo o a tezo más hipatacertib un primer ciclo y luego ya se introducía la quimio para todos ellos y la verdad es que lo que hemos visto es mucha 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 reacción inmunológica yo tengo la impresión de que lo que hemos conseguido es más bien una inmunogenización pero no buena porque hemos tenido mucha toxicidad yo he visto cosas que no había visto jamás en la vida una paciente en UCI el tercer ciclo con una neumonitis pero una neumonitis porque fue dos meses antes del COVID porque si no hubiésemos pensado que era un COVID estuvo dos meses tres perdón tres semanas en cuidados intensivos con respiración asistida con un patrón que vamos y yo me quedé helado 28 años una triple negativa braca positiva y entonces bueno yo yo creo que con algunas de las combinaciones vamos a tener que tener un poquito de cuidado una pregunta para todos el relato de Neratinib Neratinib muestra diferencias en su prevencia global sobre vida positiva uno a tres o más de cuatro ganglios receptores positivos a luz de todo lo que tenemos hoy TTM1 W bloqueo Neva Subhancia que no estuvo contemplado ¿a qué pacientes uno le indicaría Neratinib? Es una muy buena pregunta muy buena yo en este momento no tengo ninguna paciente con Neratinib es cierto que no lo tenemos aprobado pero que tenemos un uso expandido tenemos un acceso expandido desde hace unos meses y yo no he encontrado a la paciente en la que de una forma razonable se lo haya podido proponer he de ser honesto que los datos no me generan problema de confianza ni mucho menos pero es cierto una paciente que ya hace un año que acabó la quimioterapia que está solo con testosterona subcutáneo de repente empezar a hablarle de que le vas a dar una droga que produce diarrea es un poquito duro de roer es cierto que no tengo en mente ninguna paciente reciente que haya tenido transnidio adjuvancia pues no sé un N2 con 6-7 gangos que en esa pues igual sí que me la plantearía como comentaba Jorge en el esquema de deficiar pero yo creo que va a ser por lo menos en mi clínica habitual anecdótico el uso de neratina Toño ¿y pensás que el hecho de que las pacientes del estudio no hayan recibido doble bloqueo y Tdm1 es relevante para decidir o uno puede adaptar a la estrategia actual si encuentra cuál es la paciente? A ver aquí vamos a ver en Europa y en concreto en España cómo se reembolsa porque es posible que al final aparece ese criterio de que es solo tras tu sumar tendría poco sentido porque esa paciente no existe o sería una paciente tan frágil que no te plantearía dejarle neratinir yo creo que como todo claro tenemos que asumir que no podemos responder a todas las preguntas si hiciésemos igual pues no podríamos dar Tdm1 en metastásica porque en el Emilia fue un 4% de las pacientes entonces yo creo que hay que asumir que ese beneficio se traslada cualquiera que sea el tratamiento previo pero claro el nicho natural era las pacientes que ahora están llevando Tdm1 a mí sí que me cuesta que una paciente que tras nueva ayudancia le dé Tdm1 además le voy a plantearlo con neratinir yo creo que ahí sí que necesitaríamos algún dato más para ver que hay un aumento y que se sigue consiguiendo un beneficio porque probablemente ahí la toxicidad va a ser mayor no sé no sé si ustedes tienen experiencia con neratinib en ayudancia expandida o si hay un acceso también en Argentina como aquí es Pierre Fabre quien lo lleva y la verdad es que está haciendo esfuerzos para que se pueda introducir el fármaco nosotros tenemos aprobado nosotros tenemos aprobado en ayudancia y en enfermedad avanzada también y nosotros tenemos alguna experiencia con con pacientes de alto riesgo pero bueno es cierto que a la luz de otras terapias es extemporáneo y es menos interesante que que se yo al lado de Tucatinib que va a ser al lado de Trastuzumab de Ruxecan en el futuro me parece que va a tener que encontrar su nicho a ver los datos que va a presentar Javi Cortés el domingo del Destiny son revolucionarios es decir es un es un fármaco que está destinado a cambiar la historia natural del cáncer de mamá género si tienen la oportunidad de verlo véanlo bueno siendo Javi Cortés va a ser muy divertido pero pero los datos a mí me los enseñó ayer y los datos son vamos de lo que no hemos visto en cáncer de mamá nunca Jorge alguna otra pregunta en el chat no quedan preguntas bueno agradecemos al doctor León Bar por la hora en la que lo hemos molestado y a los disertantes acá locales y amigos y los invitamos a todos al próximo jueves al cuarto módulo donde ya vamos a hablar de enfermedad avanzada de cirugía endocrinoterapia y nuevos fármacos en GER2 así que nos queda más que agradecerles y esperarlos para la semana que viene muchas gracias a todos un placer muchas gracias chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.